¡Suscríbete! 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 La respuesta de la gente. ¿La respuesta de la gente? ¿Se portan bien? Yo hace mucho estoy haciendo música y por eso continúo haciendo música, por la gente, por la respuesta de la gente. Uno no se hace rico haciendo música, sino que se lleva el reconocimiento a la casa y a la vida y al pasar de los años, estando en el camino de la música cosechas amigos, gente que vale la pena como vos, que se hacen un lugar para difundir, y eso es lo que vale en el camino de la música. Muchas gracias, mirá. Seguí alagándome, dale, dale. Sí, bueno. ¿Hay algo más para decirme? ¿Para decirte? Sí, sí, dale, dale. Seguí, seguí. No, un papo, una humilde aparte. Hablábamos hoy con Cris y una exigencia es, y él me decía, yo puedo estar con Varadona, puedo estar con los más grandes, yo trato a todos por igual, y es verdad. Se la ganaste. Seguí, seguí, seguí. Mirá, dale, no, no va. No, seguí, seguí alagándome, seguí, ya tienen unos pesos. No, es la verdad, es la verdad. ¿Te agarré? ¿Algo más? Agárralo. No, no, pues sigo pidiendo ahí, dame, dame la tarjeta, dame la tarjeta, vení Lucho, dame la tarjeta. Me está lagando, ¿viste? Yo ya le estoy... Empecé a pagar, me está lagando. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me empezó a lagar, me empezó a decir cosas lindas, y bueno, yo empiezo a pagar. Si vos sos un capo, amigo, vos sos un capo. Lo mejor que hay es Cris, Cris, papá. No hay otro. ¿No hay otro? Tomá. Seguí, 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 seguí. Vení, 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 seguí. No, no, vení, vení. Quiero que sigas lagando, a ver. ¿Qué querés que te digamos? ¿Qué querés que te digamos? Yo lo mejor, lo más grande que tenemos, acá en Amoría Tropical, está siempre con nosotros. Se arruinó algunas notas, pero... La sube. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí. ¿Qué más, eh? Con Ximena, con Ximena, digo, perdón. Eh... En esta fiesta tan importante. Tan especial, tan espectacular. La fiesta de época. De época y... De Patito Campo. De Patito Campo. De 30 años. A la va, mi amiga. Yo te dejo el saco. Ahí estamos. 30 años, 30 años de trayectoria. Así que, espectacular. La estamos disfrutando acá con Patito Campo. Canta Ximena hoy, aquí en la fiesta de Patito Campo. Así que... ¿Qué más? Un grande, eh, mirá. Te ganaste todo eso. Hola a todos. Yo me quedo sin nada. Los boxers también se los doy. ¿Los llevo también? Sí, también de boxers. Si tiene corazoncito, sí. Si no, no. Un genio, eh, Lucho. Mirá, ¿me vas a devolver? Sí, mirá. Me devuelve todo, eh. Gracias. Igual no tenían un peso, eh, te digo. Te quiero mucho, Cris. Sí, no tenía un peso, eh. Acorda. No, no tenía nada. Todo vacía. O sea que nos pagaste con nada. Igual no digamos nada, igual. No, no. La gente que no se entere. Muchas gracias. ¿Tiene ahí algo para decirle a la gente? Sí, le quiero decir que ahora un ratito vamos a estar actuando. Eh, y es un placer estar compartiendo con tantos artistas, pero de la hostia. Y bueno, con, con vos. Bueno, con todos. Estamos todos reunidos y es muy lindo, ¿no? Que la señora radio nos reúna a todos y nos trata a todos por igual. Es igual que vos, que nos tratás a todos por igual y eso es sentirse muy cómodos. No nos queremos ir más. Así que gracias, Cris. Y un beso para todos. Dime, ¿y a dónde vamos? Mañana estamos en La Plata. En La Plata. Haciendo difusión con Martín de la Torre. ¡Qué guay! Así que, bueno, gracias, Cris. Siempre estén atentos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vas a cantar ahora. ¿Me puedo acompañar? ¡Claro, por supuesto! Bueno, me voy a acompañar a... ¡Suscríbete al canal!